¿Qué tal? Pues estoy muy entusiasmada de compartirte mis programas. Por supuesto, la continuación de meditación, que es algo que me súper encanta. Me encanta muchísimo compartirla también con ustedes. Y bueno, pues ahí está, es uno de mis programas favoritos. Bueno, pues el lanzamiento de emprendimiento consciente. Es otro de los programas que estuve trabajando muy duro, muy arreglado, efectivamente en toda la planeación y toda la estructura de este maravilloso programa para que puedas emprender exitosamente todo aquello que tú deseas, que sé que está por ahí en tu mente y que te preguntas, híjole, ¿cómo le hago? ¿Cómo comienzo? ¿Cómo doy el primer paso? Emprendimiento consciente te va a dar de la A a la Z todo lo que necesitas conocer para que tu emprendimiento sea 100% exitoso. Bueno, otro de mis programas que me encanta y con el cual me divierto increíblemente es el de visualización creativa. Está increíble. ¿Para qué? Para que eso que está ahí en tu realidad invisible, finalmente tú con tu poder la puedas hacer totalmente esa realidad visible para ti. Por supuesto, prosperidad y abundancia a través de las esferas luminosas. Es un gran programa que me llevó años estructurarlo. Ha llegado el momento de compartirlo contigo. ¿Sabes por qué? Porque te mereces lo mejor y lo mejor te pertenece y lo puedes hacer tuyo a través de el conocimiento de cómo generar en ti prosperidad y abundancia. Y bueno, mi programa de cierre de ciclos. No te esperes hasta fin de año para cerrar tus ciclos. Puedes ir haciéndolo día a día, semana, 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 mes a mes, temporada a temporada, finalmente llegar al año. Cierre de ciclos es un programa 100% recomendable para que puedas avanzar en todos esos proyectos que tú tienes en mente. Por lo pronto, estos son mis programas que estaré compartiendo contigo. Me entusiasma enormemente poderlo hacer. Espera las fechas. Te estaré dando más información acerca de cada uno de estos maravillosos programas. Pues esto es solo el inicio de muchas, muchas sorpresas que tengo para ti. Recuérdalo, enciéndete y brilla.